Hola a todos nuevamente, hoy junto con Babyfresh haremos unos cuadros para decorar la habitación de los más pequeños, solo con unas pocas puntadas y un lienzo lograremos darle mucha vida y color a todos los espacios. El primer paso es imprimir la plantilla con nuestro diseño preferido, tomamos la plantilla y la sujetamos al bastidor con la ayuda de un poco de cinta pegante para evitar que se nos mueva. Con la ayuda de los chinchas marcamos todos los puntos donde se unen las líneas del diseño. Para comenzar el tejido hacemos un nudo en la parte trasera del bastidor para evitar que la lana se salga y así poco a poco nos vamos desplazando por toda la figura hasta completar nuestro diseño. Esperamos que te haya gustado mucho este nuevo tutorial, no olvides dejarnos todos tus comentarios con más proyectos que quieras que hagamos y suscríbete al canal. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!